¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y estamos en la cantera de la Garganta Pétrea, vale, Garganta Pétrea y vamos a ir un poquito más hacia esta zona de aquí para ver qué es lo que hay Molino ahí, Garganta Pétrea descubierto, más experiencia, perfecto cada vez que descubrimos algo nos dan experiencia, muy bien así podemos subir relativamente rápido de nivel, ¿vale? porque nos va a hacer falta subir lo más rápido posible para que no nos maten a ver, esto lo abrimos, ¿vale? pero esto está muy oscuro, esto está muy oscuro y aquí abajo ¿qué hay? aquí abajo ni nada no me fío ni un pelo de que hayan ratas, calaveras o algo, ¿vale? no me fío aquí de momento tenemos un cristal, perfecto peniques saco, nada, ah mira aquí más peniques, perfecto saco de harina vamos a coger la harina porque lo mismo me sirve para hacer alguna receta, algún plato o algo bien, comidita rica comidita rica a ver, por aquí puedo bajar, bien por un momento, por un momento pensé ah mira, aquí hay una puerta bien, por un momento pensé que podía bajar por aquí, ¿vale? pero me he flipado, me he flipado vale, vamos a ir por aquí esbozo, bien libro de poesía a tomar por culo la poesía pergamino de llave de honduzzi sacos vamos a cogerlo todo la harina por si no, o sea, no aporta nada de comida solo sirve para, como un ingrediente a ver, como mezcla, para otros ingredientes pero en algún saco de estos puede haber comida, ¿vale? así que es bueno mirar siempre y yo no sé ¡ay, tu puta! ¡ay, tu puta! ¿qué coño? me cago en su puta madre no me han mandado tiempo para salir para nada ven, hijo puta, ven ven para acá, hijo puta, ven ven para acá, ven que te voy a tapar el pelo, ven ostia ostia, ostia, vaya piña me ha pegado vaya piña me ha pegado me cago en tu puta madre joder, macho es que aquí todo aquí todo Dios es mucho más más peligroso que yo ostia es que las ratas me matan joder voy a ir por aquí a ver aquí no vienes tú, ¿no? pues nada pues arco arco de roble y a tomar por culo ahí va, ahí va ahógate, hijo puta ahógate, cabrón ahógate, perro vale, voy a coger el bastón otra vez de bolas de fuego vale capotoma, lobo pocha, pocha que me mata el puto lobo que me mata el puto lobo, eh que me mata hijo de puta me ha matado un puto lobo por la mierda de la vida por la mierda de la vida que difícil es Dios mío que difícil es sobrevivir en este puto mundo ¿qué coño pasa aquí? vale, este no puede subir ¿o sí? por tu puta madre ¿qué se puede subir? uff joder de puta ahí va venga, venga venga, lobo ayúdame, lobo ayúdame, lobo vale, venga, venga juntos hostia, se ha cargado ya el lobo mierda vienen más vienen más vienen más va otro lobo por ahí, eh los lobos no me preocupan me preocupa este cabrón le estoy dando, eh porque no le da bien, coño ahí está ahí está la mierda esa que yo decía antes le queda poco de vida a este ya, eh voy a esperar que suba que suba, que suba que suba no quiero que se caiga porque me puede dar algo de comer o algo ¿no? mierda, no vale, muerto ahí no te caigas no te caigas a tomar por culo había caído por aquí, eh jajajaja 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 hostia, qué bueno espérate, espérate te tengo que hacer una foto te tengo que jajajaja 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 hay que me da algo hay que me da algo a ver espérate porque voy a quitar la antorcha hostia qué bueno qué bueno se acaba enganchado ahí esto va a ser una auténtica pesadilla rata loca rata loca toma puta rata loca de mierda rata loca que me ha dejado tiritando voy a quitarme la antorcha porque me pueden ver creo, eh con la antorcha vamos a ver si digo que quiero quitarme la antorcha que quiero quitarme la antorcha tío, macho ahí se ve la sombra de ellos ahí están y cométela puta madre se va por culo este es un arquero ¿no? un arquero puedo poner toma le da le da le da mira ya no me queda ya no me queda más ya no me queda más magia hostia quita vida esto es a ciega a ciega más o menos sé dónde está se está moviendo la de puta no te acerques más le queda un toque muerta de puta madre de puta madre vale 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 su puta madre no me he dado cuenta de eso me han visto este viene este viene este viene preparado para todo este viene preparado para todo este es con con masa con masa este es con masa este me va a matar me va a matar pero bien joder voy a salir de aquí voy a salir de aquí porque necesito un sitio mucho más más espacioso aquí me van a matar venga 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 que no me coja ahora por la espalda que me va a quitar vida no ha salido eh tengo flechas enrunadas daño seis cinco voy a coger estas que hacen más daño yo espero que no esté cerca de la puerta si no me va a joder vivo estoy con el arco y no me va a dar tiempo a cargar era por aquí si era por aquí hostia es que estoy jodido estoy jodido tengo puesto los auriculares auriculares al revés y me estoy liando bastante con los sonidos vale pero tengo que cargarlos que es la putada o no espérate un segundito vale yo creo que se habrán cargado lo suficiente como para poder endiñar o sea para poder matarlo a tiempo y después lo vuelvo a cargar toma perro toma cabrón cata cata no te muevas no te muevas no te muevas bien 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 mierda 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 joder ahora si te doy venga venga cada vez que yo voy para atrás él se piensa que voy a dar la vuelta y cuando subo él se piensa que voy a subir ahí va ahí va bien son los típicos truquitos a tomar por culo son los típicos truquitos que hay que seguir porque yo soy nivel 7 y aquí los enemigos pegan hostias pero exageradas exageradísimas aquí los enemigos son una auténtica burrada y un despropósito de nivel porque porque no es ni medio normal las hostias que pegan no es ni medio normal las hostias que pegan hay otro allí son dos son dos así que voy a estar jodido ahora voy a utilizar la misma estrategia por si acaso ahí va la misma estrategia porque este me lincha este me lincha mirad la poca vida que le estoy quitando esta tiene poca vida como va estoy muerto como va estoy muerto perra muerta venga por culo asquerosa mira 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 ya me estaba dando la vuelta ya me estaba dando la vuelta jodete hijo de puta que te pensabas que me vas a matar tan rápido o tan fácil pues nada aquí se va a quedar el capítulo de hoy aquí se va a quedar el capítulo de hoy auto guardado bien joder 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 lo que cuesta joder lo que cuesta permanecer vivo en este puto en este puto juego en este puto juego vaya lo que cuesta joder agüita vamos después dicen de dark soul no dark soul para ti este juego no vea para pasárselo no vea joder bueno vamos a dejar el video ya para el siguiente día bueno el juego para el siguiente día y veremos a ver si podemos subir rápido de nivel subir nuestras habilidades y sobre todo muy 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 importante quitarnos la puta fiebre de arcanista porque en cuando en cuanto nos la quite vamos a hacer la hostia en vinagre pero la hostia en vinagre porque tenemos hechizos poderosos que no podemos lanzarlo porque porque nos sube la fiebre y yo ya tengo de fiebre 77% vale 77% creo no sé si bajará o no bajará yo creo que si baja con el tiempo no lo sé pero pero tenía no mentira 74 y medio 74 y medio cuando llega al 100% se acabó esperemos a ver para el próximo video si encontramos alguna pista de donde podemos quitarnos la fiebre vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!